La jueza segunda civil municipal de sentencias declaró improcedente la tutela interpuesta por un sector del Consejo de Medellín que pretendía suspender el trámite que debe dar la corporación para discutir y aprobar el presupuesto del año 2023 por considerar que se estaba vulnerando el derecho al debido proceso. Superada esta etapa jurídica, las comisiones conjuntas de la corporación iniciaron la discusión del proyecto que deberá ser aprobado antes del 30 de noviembre. Es una dinámica de estudio, de análisis, preguntas, contrapreguntas, respuestas y de esa manera vamos discutiendo el presupuesto para el año 2023. El presupuesto para Medellín en 2023 quedó afurado en el proyecto de acuerdo por un monto que supera los 7 billones de pesos. Los rubros más importantes estarían destinados a la atención de los estragos causados por las lluvias, así como en educación. Vemos incrementos importantes en medio ambiente en el tema de quebradas. Usted sabe que ahorita con el tema de la lluvia, pues lo que piden en muchos sectores, en muchas comunas que tienen quebradas que representan alto riesgo para las comunidades es mayor inversión. Se pasa de un presupuesto de 3 mil a 30 mil millones por solo ponerle un ejemplo. De no aprobarse el trámite antes del 30 de noviembre, la Administración Distrital deberá aprobar el presupuesto mediante decreto, pero con el valor contemplado para el año 2022.